El Renault Logan es un auto con 10 años en el mercado internacional, todo un éxito de ventas que ahora llega a México con la meta de seguir su tendencia ganadora y ofrecer a los consumidores de su segmento, comodidad y tecnología superior a la de sus competidores. Lo primero que salta a la vista es el diseño actual y elegante del auto. Cuenta con una aerodinámica para ayudarle a comportarse de una manera sobresaliente en carretera y evitar ruidos externos. El Eco Scoring y el Eco Coaching es un sistema para economizar, sobre todo en la gestión de combustible, aparte de una buena gestión de los componentes del motor y demás. Y el Eco Coaching, como dice la palabra, es un entrenador. El auto destaca por sus amplias dimensiones interiores, pues permite que 5 pasajeros adultos viajen cómodamente. Además, su gran cajuela de 510 litros es la más amplia de los autos de su categoría. La verdad es que el interior es muy agradable, porque tiene varios tonos, las molduras y demás. En Renault no existe el concepto austero. Nuestra presión es más básica, ya viene muy bien equipada. En esta clase, pues bueno, contamos con todo eléctrico, los vidrios, los espejos, la conectividad, el ordenador a bordo. Una, dos, tres. Los frenos ABS incluidos en sus dos versiones aumentan la gran confianza en su manejo. Renault Logan es más que un sedán. Renault Logan es más que un sedán.